Secretario, una sola pregunta. ¿Qué cree usted que el gobierno pudo haber hecho mejor para evitar las muertes de inocentes durante esta pandemia? Más de 600 mil mexicanas y mexicanos han muerto. Realizar el balance de la gestión de la pandemia es uno de los ejercicios de clarificación pública más importantes que necesita la nación. ¿Cómo se está preparando México para enfrentar la grave situación que se nos viene ante la escasez de vacunas? Sin profesionalismo, sin rigor científico, sin seriedad política, con manifiestas ineptitudes, como hemos enfrentado el más grave problema de salud pública que haya sufrido nuestro país. La cancelación de pruebas masivas, la negación de las vacunas a los menores de edad. Señor Secretario, respetamos su trayectoria profesional, su integridad, la manera en que se ha conducido en este pleno, pero no que solape a un delincuente, a un asesino. Desde aquí le decimos a López Gatel, vamos a ir por ti, a que rindas cuentas, asesino, por haberle fallado a un país. Porque miles de personas perdieron la vida siendo inocentes. Movimiento Ciudadano